La economía ecuatoriana decreció en un 3% en el primer trimestre de 2016 comparado con el mismo periodo en 2015. Eso lo dieron a conocer las autoridades del Banco Central durante un conversatorio con medios de comunicación. La economía ecuatoriana muestra un decrecimiento del 3% en el primer trimestre de 2016 si se compara con el mismo periodo de 2015. Según las cifras del Banco Central, se trata del tercer reporte consecutivo en números negativos. Sin embargo, las autoridades aseguran que no podemos hablar de una crisis. Estamos hablando de desaceleraciones que en algunos términos técnicos se habla incluso de recesiones. Para que exista una crisis deberían coexistir simultáneamente que haya tasas de inflación mayores a un 30%, que la reducción de los depósitos y de los créditos supere un 20%. Y un deterioro prolongado también de los indicadores de desempleo. Según sus cálculos, la economía ecuatoriana está entrando en una etapa de recuperación. Las recuperaciones son lentas, las recuperaciones toman tiempo. Dicen también que las políticas adoptadas por esta administración ayudaron a evitar un escenario más complejo. Este plan económico que hemos implementado, que incluye salvaguardias, que incluye los créditos de corto plazo al Ministerio de Finanzas del Banco Central, estuvieron hechos justamente para que, habiendo tenido un shock externo más fuerte, evitemos caer en aquellas debacles económicas. Durante un conversatorio con medios de comunicación compararon cifras que originaron la crisis de 1999 con los números de 2015 y explicaron con datos que a sus ojos la situación actual es diferente y dijeron que en las próximas dos semanas entregarán una proyección de crecimiento para 2016. Durante el encuentro con la prensa, Diego Martínez, gerente general del Banco Central, dijo que hasta la fecha la entidad financiera ha comprado 2.850 millones de dólares en títulos del Ministerio de Finanzas. Esto para dar liquidez al sector público. Silra Traslaviña, Gama Noticias.